Bueno, en fin, ¿cómo estamos Don Verde? Pues aquí algo a su talón, ¿por qué? ¿Por qué? Uno pues siempre está cansado de todos los que hacerse en un día. ¿Qué cocina? ¿Ah? ¿Qué? Yo quiero comer la tortilla que usted va a echar. No, pero la demás. Incluso de eso yo se lo voy a... A esa a mi papá la está ahorrando así. ¡Oh! Este... ¿Pues sí, Kaylee? ¿Va a torter usted? ¿Ah? ¿Va a torter usted? Sí, madre. Pero para ella, no para usted. Ahí me regala una, Kaylee. No, nosotros mandamos a traer nuestra tortilla porque... No, pero para usted, yo voy a comer la tortilla que la Kaylee va a hacer. Kaylee, disculpe, ¿tiene un mantelito pequeño? ¿Mantel? Para tapar. ¿O alguna manta? ¿O tapaderas? Pues... ¿A mí tapaderas tiene un tapadero? Sí, déjame, porque si no se van a olvidar. Bueno, sin fin, ya está la carne. Bueno, vamos a mostrarla. Aquí está el... El... El chirmulito. El picante. El chirmulito picante. Para los pobres mexicanos, es que se le quemó un poco la carne a verde. Mira, 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 mira. No, ese es el gordo, carajo. Ah, es cierto. Mira, se quemó la carne. Es cierto. Le dimos trae yumo y tortilla. Ahí está más cerca para el chumulito. Está bueno. Si comes ahí nomás, juega ahorita. Si, ¿verdad? Sí. Es cierto. ¿Qué le va a tortear? Sí, va a tortear. Sí, va a tortear. Sí, va a tortear. Sí, va a tortear. Está diciendo que no tortea. Ya vio Kaylee, ahí está. Va a tortear. Si usted se lo diga a mí, yo le quiebro la jena. Son mentiras. No se quiebra. No se quiebra. No se quiebra. Pero ahí está la nora. La nora de Red, que ella me ayuda. Entonces, ya solo faltan las tortillas y los comerciales, va. Sí, va. Los vasos ahí ya están. Mesa de él, va. ¿Ah? Mesa. Bien y no para comer, va. Ahí está la que... La que está dentro. Tiene cosas en frutas. Sí, pero hay que... Ahí la podemos ya desocupar al ratito cuando ya todo esté. Sí, es cierto. Sí, porque no. Lo que está ahí no nació ahí ni está pegado. Me llega, me llega. Es que eso es verdadura que la Kaylee me escuadra. La anda violando. ¿Qué opinas ahora? Mira, no, no tiene piedra. Es que hoy la Kaylee se levantó con el pie izquierdo. Pero, ¿qué culpa tiene uno? ¿No cree? No. ¿O qué cree usted, doña Nora? ¿De qué? ¿De eso? ¿De la facilidad de la Kaylee? ¿Está bien o está mal? Está bien. Sí, va. Para mí está bien que estreses sentimientos. Que se libere. Sí. Que sea... ...liberada. Que fuera a dar teléfono. Sí. Sí. Resulta la cuestión, mucho. Realmente, es un día muy triste para este canal. Porque, no lo sé. Últimamente, me he sentido... hay que disfrutar cada momento como que si fuera el último porque yo siempre he dicho esto hoy estamos y el día de mañana no se sabe ahorita vamos a estar aquí compartiendo por todos nosotros, por ustedes y en la noche podemos estar atendidos acá es cierto por eso les digo pues hay que disfrutar cada momento como que si fuese el último al menos yo en lo personal lo he disfrutado, estoy disfrutando cada momento como que si fuese el último y ya, a veces no me expreso porque me pongo a chillar Kaylee, yo quiero hacerle esta pregunta a usted, porque es algo de que de que todos más que todos lo pensamos yo sé que Nora lo ha pensado, Cumes lo ha pensado, Certe lo ha pensado, Michael lo ha pensado, hasta yo lo he pensado pero no se atrevan a decirlo no, o sea es algo pues es una pregunta pues de que obviamente que todos siempre lo queremos verdad pero pues hay algunos que lastimosamente no se les da y algunos que si se les da verdad entonces, Kaylee usted cuando estaba más joven, ¿cuántos años tiene usted? 26 vaya unos 4 o 5 años, supongo cuando tenía 20, usted nunca pensó como quien dice, ah yo me quiero ir para tal lugar, así como los Estados Unidos, ¿nunca pensó? no nunca o sea que usted es una de esas de que no le llama la atención y conocer el sueño americano no porque va a tener fácil, como lo dicen como lo dicen no pero yo pienso que todos los que se van también no es porque se quieren ir, sino por necesidad es cierto ese no se le debería llamar sueño americano, sino que necesidad americana es cierto es porque mala vez sueño americano, es decir trancame es necesidad, porque se van por necesidad si, porque de quien va a querer dejar a su familia es cierto, ese se llamaría necesidad americana bueno vamos a verla, Kaylee, vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla tortear por primera vez no sabe usted nunca, en la mente, ni hasta, y si le hubiera más de alguien que se la llevara con visa, ¿qué haría usted? ah, sabe ¿se va o no se va? si, como a mi me cuesta mucho no hombre, pues eso le digo, estaría con los dos niños, y el que viene en camino pero es bastante arriesgo no hombre, o sea, con visa pues ah, así sí por avión así sí así se animaría a ir? así sí y usted, Nora, alguna vez lo ha pensado, lo sigue pensando, creo yo hasta el son de ahora yo quisiera ir a Estados Unidos ¿usted sí? yo sí oh no para allá, pero un avión ¿un avión? no sé, pero a muchos le llama la atención ir a Estados Unidos yo soy uno de que sí, pero o sea, si a mí se me diera la oportunidad donde quisiera ir, yo es a China y vivir allá el resto de mis años sí un animal vegetariano le podríamos decir, porque solo bambú come y monte, no sé qué más cosas frutas, carne, no creo que coman los pandas no sé, no puede estar diciendo vegetariano, porque obviamente no ¿cuál es? guay sócala dice tío, ¿dónde quieres irte? yo quiero irme al cielo no, 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 no difícil, pero no imposible tío no creo que logres es claramente lo que todo ser humano lleva destinado entonces empezamos a reservar la... el plato de... piensa, piensa Michael ¿y vos qué? ¿nunca has pensado irte para Estados Unidos? bien, ya el otro mes me voy en bicicleta oh en bicicleta ya voy bueno, eso es cierto, Michael con bicicleta sí creo que no voy a ir se va para Estados Unidos, Michael ya leí no se grabó ¿qué dices? lo último no no, igual se te va a escuchar en el video, no hay problema te voy a demandar pues sí, Michael entonces ¿vos nunca pensaste en el sueño americano? porque casi todos tus hermanos del alma están allá no descarto la posibilidad no descarto la posibilidad no te digo no porque no la descarto ¿cuántos hermanos tienes en Estados Unidos? tres no descarto la posibilidad pero ¿cómo te quieren más? digamos que sí te podría decir que sí para no tomarles en mal a mí me da igual a mí me da igual realmente es cierto porque más que todo cuando vos tenés matrimonio de la necesidad ¿te apoyan? no sabe uno como persona si te apoyan o no solo vos sabes tu necesidad entonces es cierto bueno hay familia de que a veces la propia familia de uno es el enemigo y si tienes más en la calle o lo que pasa a ver que pasa Marcos ajá que como cuando uno ya está ya está juntado ya tiene tu mujer como que usted ya es ya tiene que ser independiente sí ya te hacen desconocido si ya alguien si alguno te regala algo pues ya es cosa de ellos va es cierto solamente que vos seas un niño menor y veas con tu mamá todavía tus hermanos te apoyan es cierto pero media vida ya tienes tu mujer ya tienes tus hijos ya eres una persona independiente yo le podría decir mire tío lo que hay en la casa o sea más de algún problema de más de alguien es cada quien o sea que mire como lo resuelve lo único que te puede querer más es tu mamá es cierto mi mamá sí ella sí me ha apoyado pero en cambio ahora mis hermanos siempre sucede de lo contrario sí por eso le digo yo a Michael es algo normal el amor de madre no se compara por eso es que para el 10 de mayo pero ya pasó el 10 de mayo pero o sea no hay necesidad de que sea 10 de mayo como para decir si lo celebra la gente porque saben que la mamá es la mejor usted sabe tío de que mire así como yo verdad en veces este es un sábado y me siento así agradecido con Dios vamos por otro día más tengo supongamos uno de mis centavitos en la bolsa digo yo voy cuando miro agarro la moto voy a comprar ya sea carne o o costilla que es lo mismo ya sea para hacer un caldo de res o carne asada así verdad entonces imaginate anoche mira vos me fueron a vender una migallinita o sea yo anoche 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 como anoche se levante cualquier gallina entonces vamos a ver que opina anoche al respecto de este video mira pues anoche si vas a ver aquí mira tu muñado esta diciendo que vos te levantaste entonces vamos a ver entonces ya la hora yo solo le estoy diciendo que anoche me llegaron a ofrecer una migallinita en ganga 50 varitas bajo 30 leyes y el tio vivos tu estas pequeñita eso lo puedes mantener ya eso es mentira 40 leyes y el tio dice anoche ah si mira esto lo vamos a arreglar noche se anda con chico suta si mira entonces vamos a decir que opina cerca de este tio por estar hablando esta levantando calumnias yo era que mía pero porque le dice usted eso de el tio como se ve por el teléfono o que no sabe nada de usted no sabe nada de usted no sabe nada de usted yo como usted dice anoche me llevo a vender una gallina ah por cierto Kaylie aquella gallina que estaba moribunda y se murio usted y como se va a morir se le puso el cuchillo después no estaba buena usted sabe sabe no mejor no digo nada que mira se acuerda Kaylie que este como por todo lo que estaba pasando de que que de Marvin y todo eso decían en la casa tal vez le hicieron algo a la Kaylie y a esa gallina le cayó porque así pasa verdad los que creen escuchen pues los que creen verdad entonces vine yo les dije miren pues lo que pasa que esa gallina quería ponerle dije yo andaba ahí en el cuarto de la calle le iba a revolotear y vino un mister de bravo como estaba viendo tele le dije la agarró y la fue a meter en una caja y por ley hay calor miren el calor que hay ahorita y estaba metida en la caja la pobre gallina iba a salir toda jugada y les dije ah que no se que creo miren yo lo que quiero es que me hagan esa gallina y para allá no me pregunten nada más les dije con Wilder en la noche está en una transmisión en vivo va de comer la gente va a decir que mucha sal comía yo Kaylie le salen bien redonditas las tortillas para no humildar solo para que te dejen que vos yo prefiero la tortilla de la Kaylie que las de allá ¿será? si porque esas son muy ricas para la cava para la cava si va a ser ahora si ahora si ahora si ahora si ahora si siéntense 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 como ya está servida la comida empiecen a comer por ahí por ahí miren vamos a tomar una foto con la Kaylie y la madresidad hay peces hay que tomar una primera con él con el tío mister va echando su taquito para preguntarle si prefieres comer que modelo está viendo miren la cara de aquí donde aparece Will Smith no es hi Smith es el hijo William William Michael ¿cuánto tiempo tiene ese polletón? movible como 5 meses tal vez si 5 meses más es cierto luego te lo regale ah vos se lo regalaste te está reportando ah después tienes problemas y te salís del canal ah te lo ahí está tu cuate algo como te amas sirve ese cuate ahí está tu cuate mira tío a ver no 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 si no 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 así que le da calidad a las tortillas Gracias.